L. Lesbiana. Persona que se identifica con el género femenino y siente atracción por personas del mismo género. G. Gays. Personas que se identifican con el género masculino y sienten atracción por personas del mismo género. B. Bisexual. Personas que sienten atracción por otras del mismo género y también por personas del género opuesto. Transexual. Persona que se realiza cambios físicos para corresponder a la identidad de género con la que se identifica. G. Transgénero. Personas que adoptan comportamientos de géneros diferentes a los que la sociedad marca conforme a su sexo. G. Travesti. Persona que se viste o expresa de forma diferente al género que se le asignó según el sexo al nacer. G. Intersexual. Persona que nace con características sexuales que no encajan con las definiciones binarias de femenino o masculino. G. Queer o Questioning. Personas que no gustan de ser clasificadas por la orientación sexual o identidad de género. G. Asexuales. Personas que no sienten atracción sexual hacia otras. G. Más. Con el símbolo de Zuma se manifiesta la intención de mantener abierta la inclusión en la comunidad. G. Por lo que hoy se utiliza LGBTTTIQA+. G. Es importante tener en cuenta que las letras no representan etiquetas exclusivas. G. Dejamos de ocultarnos entre máscaras para mostrar lo que somos. G. Superamos las burlas, amenazas y censuras para levantar la voz. G. Con motivo del Mes del Orgullo y la Diversidad, hemos preparado un programa especial dedicado a la comunidad LGBTQI+. G. Esto es Disidente, amar sin género. G. Comenzamos. G. A lo largo de este especial serán testigos de la lucha activista de la comunidad LGBTIQ+. G. Conoceremos los resultados positivos y negativos del activismo, las dificultades a superar para la comunidad S-2023 G. Y los planes de desarrollo que hoy se aplican para garantizarle a la comunidad una mejor calidad de vida. G. Hoy celebramos el orgullo y por ello en TVWAP tendremos presentaciones artísticas especiales para disfrutar de esta gran fiesta. G. Pero antes de irnos con música, queremos iniciar este especial con un tema muy importante. G. La Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos nos presenta el trabajo espiritual de superación que experimenta la comunidad LGBTIQ+, en Puebla. G. Vamos con mi compañera E. Maikarana al otro lado del estudio. G. El tema de hoy, la comunidad LGBTIQ+, en AA. G. Según la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género, la NDISEC, en 2021, en México, la población LGBTIQ+, asciende a 5 millones de personas, lo cual representa un aproximado del 5.1 de la población de 15 años y más, lo que significa que una de cada 20 personas se identifica como población LGBTIQ+. En Puebla, hay 267,078 personas mayores de 15 años que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, posicionando al Estado en el sexto lugar a nivel nacional, con mayor población diversa. Las primeras posiciones son para el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Nuevo León. Si bien hemos mencionado ya los avances en materia de políticas públicas en beneficio de la comunidad LGBTIQ+, es indispensable también hacer notar los altos índices de violencia y discriminación, como las llamadas terapias de conversión, considerándolas un delito que la ONU ha pedido prohibirlas rotundamente al considerarlas formar parte de una tortura contra personas LGBT. En ocasiones anteriores, hemos resaltado la importancia del cuidado de la salud mental como un acto de amor propio y de introspección para el bienestar general de quienes formamos parte de la comunidad. En esta búsqueda, es válido echar mano de colectivos, de instituciones y organizaciones que ofrecen alternativas ante diferentes problemáticas que acechan a la población LGBT. Tal es el caso de Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, quienes se suman a esta conmemoración en el Mes del Orgullo con un mensaje de inclusión dentro de las filas de AA a cualquier persona de la comunidad LGBTIQ+. Así es como les doy la bienvenida a Esmeralda, Magali, Andrés, Juan y José Luis, integrantes de Central Mexicana. Bienvenidas, bienvenidos amigos. Gracias. Para comenzar desde cero y comprender un poco la razón de integración, me gustaría que empezáramos con una pregunta básica y fundamental. ¿Qué es AA y cómo funciona? ¿Quién nos gustaría compartir? Andrés. Sí, pues voy a tratar de comentar lo más breve que se pueda. Bueno, pues Alcohólicos Anónimos, pues es una comunidad donde nos reunimos hombres y mujeres de todas las edades, desde jóvenes, adultos y adultos mayores, que nos reunimos todas las noches en horarios de una hora y media, dos horas, para poder platicar sobre nuestros problemas. Y cómo funciona nuestro programa, pues nosotros funcionamos por medio de 36 principios, que son 12 pasos de recuperación, 12 tradiciones y 12 conceptos para el servicio mundial. Sí, dentro de los 12 pasos de recuperación, pues el principal es el primero, ¿verdad?, que tenemos que tener la aceptación, en mi caso que tengo un problema de alcoholismo, porque pues el último que se da cuenta que tenía problemas del alcoholismo era yo, todos los demás me veían como estaba yo, menos yo, yo no quería aceptar que tenía ese problema. Entonces, mientras yo no acepte que tenga un problema con el alcohol, pues poco, o casi nada voy a poder hacer para poder irme recuperando, ¿verdad? Y en cuestión de las 12 tradiciones, pues se hicieron para poder mantenernos unidos, ¿no? Dentro de la comunidad, pues mantenemos una camaradería, hacemos buenos amigos y convivimos todos de la mejor manera, ¿no? Para eso están las tradiciones, para que los grupos o alcohólicos anónimos funcione como debe de ser, ¿no? Y los 12 conceptos para el servicio mundial, pues ya se aplican porque dentro de alcohólicos anónimos, pues hay servicios que se hacen dentro de los grupos, como información pública en este caso, pues lo que estamos haciendo, transmitir el mensaje que hay un lugar y hay una solución para poder salir del problema de las adicciones, ya sea del alcohol o de alguna otra sustancia que también se puede superar, ¿verdad? Como todas las enfermedades, a lo mejor esta enfermedad del alcoholismo, pues esta enfermedad, pues no la dictaminó a los alcohólicos anónimos, sino fue la Organización Mundial de la Salud que dictaminó que es una enfermedad lenta, progresiva y mortal, ¿verdad? Entonces, como comentaba, pues esta enfermedad, como todas las enfermedades, pues puede, solo se puede controlar, ¿verdad? Esta enfermedad, pues es incurable, cuando yo me acepto alcohólico, pues va a ser para toda la vida, ¿verdad? Entonces, pues sé que no me voy a recuperar, pero pues eso hace que, pues tenga que estar todos los días, todas las noches en mi grupo, pues tratando de ayudarme y al ayudar a otros, me ayudo a mí también, ¿verdad? Andrés, mencionaste algo muy importante al principio y tiene que ver con este primer principio del que nos hablabas, en el que me gustaría que ahondáramos un poquito más, que es la aceptación. Justamente, esa aceptación es la que hace que en algún momento se enfoque también, se voltea a ver a la comunidad LGTB para poder pertenecer a AA. ¿En qué momento, Magali, consideras que fue el parteaguas para poder incluir a la comunidad LGBT en las filas de AA? Yo considero que a la comunidad LGBTIQ se le puede incluir desde el momento en el que tienen un problema con el alcoholismo o la drogadicción. En Alcohólicos Anónimos solo se pide un requisito, que la persona o el individuo que se acerca tenga el deseo de dejar de consumir o de beber, ¿no? Miren, por ejemplo, yo tuve la experiencia hace algún tiempo de recibir a una persona de esta comunidad, ¿no? Y tenía mucho problema con ella misma, era mujer, tenía mucho problema con ella misma de aceptarse, de hacer esta introspección de la que tú nos hablabas al inicio, ¿no? De aceptar quién era, lo que era y en la comunidad se le dio la aceptación total, ¿no? De que ella era una más, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos habla de que no excluye exclusivamente a nadie, no pide ningún otro requisito, ninguna raza, ni clérigo, ni política o nada. O sea, todos son totalmente aceptados y a ella se le incluyó, ¿no? Pasó un proceso, vamos a decir, de aceptación de ella misma haciendo esta introspección, pero finalmente en el grupo de AA se le dio la aceptación y la apertura a que era bienvenida aún siendo quien ella creía que era y tenía problemas, ¿no? Y al día de hoy puedo yo testificar de esta persona, por ejemplo, que está en la comunidad, permanece, ella por ejemplo es de Ciudad de México, a veces viene visita aquí a Puebla, pero aún siendo de la comunidad LGBTIQ, ella sigue asistiendo a AA y al día de hoy ha podido cambiar su vida y su problema del alcoholismo y la drogadicción con el programa Siendo Quién Es. Exactamente, y justamente en eso radica el que nosotros podamos compartir una experiencia de vida basada en testimonios como el que hoy nos viene a compartir Esmeralda. ¿Cuál fue tu experiencia a partir del reconocimiento de una integración de AA de acuerdo a tus intereses personales que en algún momento te llegó a hacer esa búsqueda de respuestas? Gracias, Esmeralda, si nos quieres compartir. Sí, claro, buenas tardes. Bueno, yo soy alcohólica drogadicta y pertenezco a la comunidad LGBT y bueno, yo llegué a tocar fondo con el alcohol y las drogas el año pasado y amanecí en una clínica de rehabilitación aquí en Puebla y bueno, fue un proceso difícil, ahí yo toqué fondo y entendí que yo tenía un problema. Entonces, me comentaron en la clínica que de cada 10 personas, dos son las que logran sobresalir o seguir adelante y bueno, yo me siento muy afortunada de ser una de esas dos personas y me recomendaron asistir a un grupo de AA, pero pues aquí viene el tabú de decir yo qué voy a hacer a un grupo de AA, si yo no tengo ningún problema. No, al contrario, asistí, de hecho mi grupo se llama 28 de febrero, asistí al grupo con ayuda y apoyo de mis papás, de mi hermana y me llevaron y cabe la redundancia que es que cayó en un aniversario de un compañero. Entonces, pues fui bien recibida, en ese momento me dieron la plática de introducción y fue ameno el convivio y de ahí cambió toda mi realidad y mi perspectiva de lo que era AA. y pues ahorita puedo decirles firmemente que ellos me incluyeron muy bien, yo pensé que iban a tener ciertos tabús de mis preferencias sexuales, pero no de mis preferencias, pero no, al contrario, me apoyaron, me escuchan y pues ahorita es mi segundo hogar. Qué importante, Esmeralda, muchas gracias lo que mencionas, ¿no? Justamente cuando nosotros creemos que no hay alternativas para la comunidad, cuando tenemos un problema de adicción, un problema de conductas nocivas, creemos que las puertas se nos cierran en estas organizaciones y en estos colectivos justo por desinformación. Pero además de la experiencia de vida que nos compartes, Juan, en tu caso, ¿cuál ha sido tu experiencia respecto a toda esta transición que buscamos en la búsqueda de respuestas, de alternativas? ¿Cómo fue tu integración a AA? Bueno, me voy ahora sí a retomar a mis inicios dentro de Alcohólicos Anónimos. Yo llegué hace 26 años, en este mes cumplo 26 años dentro de Alcohólicos Anónimos, y yo llegué a Alcohólicos Anónimos por otro amigo que también era gay, y dentro de eso había algo de perjuicio, porque yo decía, no, pues es que yo no puedo llegar ahí porque son puras personas, pues ahora sí puros hombres, y si yo hablo de mi homosexualidad, yo siento que me van a correr del grupo. Yo soy del estado de Veracruz, de un pueblo, y pues el machismo, ¿no? Y decía yo, no, pues me van a correr, me van a decir, no, sabes que aquí no puedes estar, ¿no? Aquí es para puras personas, hombres, ¿no? Y este amigo siempre me decía, vamos al grupo, vamos al grupo, ¿no? Y yo le decía, no, pues para otro día. Entonces yo llego al grupo y es algo que yo venía cargando eso, ¿no? Porque aparte de ser alcohólico, yo traía ese de no aceptarme como homosexual, ¿no? Entonces yo decía, si yo les digo, pues me van a correr, ¿no? Entonces, este, llego al grupo y es lo primero que empiezo a externar, o sea, de todo ese, toda esa vivencia de la niñez, de la homosexualidad, el simple hecho de agarrar, este, a tomar, inclusive ya, porque no me aceptaba simplemente, ¿no? Porque no tenía yo amigos, por comprar amigos con la bebida, ¿no? Entonces es ahí donde yo empiezo a caminar dentro de Alcohólicos Anónimos y me empiezo a dar cuenta que no era yo la única persona homosexual, ¿no? Que estaban, había más amigos y es a donde yo empiezo, pues ahora sí a caminar dentro de Alcohólicos Anónimos y este, y de cierta forma, ¿no? Pues empieza a ver dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos lo que son los folletos de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Exacto, y no sabía mucho que lo pudieran mostrar. Es ahí donde, donde ya empieza a, yo me empiezo a identificar. Estos folletos apenas salieron, pero en aquel entonces había algo, algún folleto, había un folleto que decía, ¿se cree usted diferente, no? Y ahí venían las experiencias de homosexuales y dije, o sea que no soy el único, ¿no? Entonces sí soy de aquí, ¿no? Y es cuando los compañeros me dicen, ¿sabes qué? Nosotros ya te aceptamos, falta que tú nos aceptes, ¿no? Y es ahí donde yo empiezo a caminar dentro de Alcohólicos Anónimos. El día de hoy yo puedo compartir en los grupos o en eventos y siempre, yo siempre digo que soy homosexual. ¿Por qué? Porque hay personas que, pues, vienen atrás de uno, ¿no? Exactamente. No, piensan que no, que Alcohólicos Anónimos no es para ellos. No, estamos para ellos también. Mencionaste algo muy importante que fue, además de la aceptación, esta doble carga a la que muchas veces nos tenemos que enfrentar, ¿no? Porque si tienes, si bien es cierto, crecemos en una cultura heteronormada en la que no es visto bien tu identidad o tu preferencia sexual, el cargar todavía una adicción, el tema de una adicción, es una doble carga que venimos cargando literalmente a cuestas y que en AA encontramos la oportunidad de poder descargar, pero además encontrar una nueva forma o un estilo de vida, ¿no es así? José Luis, en este año justamente se conmemora también el 88 aniversario de Alcohólicos Anónimos en el Mundo. ¿Qué es lo que conlleva toda esta celebración, esta conmemoración? Me queda claro que además de eso es la inclusión, ¿no? Porque si bien con los invitados que estamos teniendo el día de hoy, con las experiencias que nos acaban de comentar, la inclusión forma parte de esta conmemoración. ¿Qué más podemos encontrar en Central Mexicana? Ok, pues muchas gracias Mike, de entrada por ese pequeño espacio que nos otorgas, pues es muy interesante siempre transmitir el mensaje y tiene que ser un poquito contundente y de peso, yo y mis compañeros que se dan la oportunidad de hacer esta labor, pues me siento evidentemente orgulloso de esa parte, ¿no? Porque es el objetivo que tiene Alcohólicos Anónimos, hacer precisamente la transmisión del mensaje. Y bueno, algo por ejemplo de lo que yo te pudiese comentar, aparte de la conmemoración, aparte de que estamos evidentemente muy contentos, son 88 años de nuestra comunidad, datos así rápidamente relevantes, ¿no? Nuestra comunidad inicia un 10 de junio de 1935 en la ciudad de Akron, Ohio, en los Estados Unidos, recientemente pasó este 10 de junio, ese es el principal motivo de este mes, ¿no? Junio. Pero, ¿qué otras cosas el día de hoy podemos nosotros tener como alternativa en la parte de ofertar? Pues precisamente es, nosotros digamos que no prometemos, pero sí podemos dar testimonio de que todas las personas que el día de hoy se han acercado a nuestra comunidad tienen un estilo de vida totalmente diferente, Mike, ¿no? O sea, totalmente diferente. Hoy son personas que se pueden integrar a la sociedad de una manera, pues, normal, ¿no? Reinsertarse a un mercado laboral, reinsertarse a la parte evidentemente familiar, reajustar algunas relaciones interpersonales que en el pasado, pues, fueron fracturadas, ¿no? Entonces, el programa y esta conmemoración de estos 88 años va más allá, Mike, ¿no? O sea, va más allá porque no es tan solo decir un número, ¿no? Sino que más de dos millones y medio, Mike, a nivel mundial, se han recuperado precisamente con este programa de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y hoy precisamente que se toca este tema de la inclusión, pues, estamos precisamente, como bien lo comentaba Juan, abiertos y tenemos los brazos así literal, ¿no? Abiertos de todos nuestros grupos de Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos y así con eso concluyo. Un dato rápido, aquí en la ciudad de Puebla tenemos alrededor de 190 grupos, nosotros estamos ubicados al sur de la ciudad, las oficinas están ubicadas en, bueno, en Calle Tecali, número 6.539, en la Colonia Granjas del Sur, si nos permites al finalizar podemos dar algunos números donde la gente nos puede contactar y que se sienta en toda la libertad, obviamente, de que una llamada puede cambiar, pues, el rombo de su vida, ¿no? Claro que sí, José Luis, y además algo muy importante que es necesario recalcar es que no necesariamente es un grupo en el que se basa a través de la religión o el catolicismo como tal. Buscamos la espiritualidad, si es así, no es así, desmiéntanme, la espiritualidad a través de la cual vamos a trabajar por introspección, lo que nos está llevando a una situación de consumo y más allá de la manera que afecta a nosotros mismos como personas y a nuestro entorno. Porque recordemos que también muchas de las decisiones que tomamos respecto a algún tipo de adicción o conductas nocivas, no solamente nos afectan a nosotros, sino a nuestras familias, a nuestras esposas, esposos, hijos, y que tiene que ver con toda esa interrelación que tenemos con las y los demás. Hoy nos queda claro que AA va más allá de la búsqueda de la sanación o la superación de una adicción. Lo dijo Andrés al principio, él se reconoce como adicto y tal vez es un problema que va a ser muy difícil superar, pero no imposible. Hoy en día creo que podemos manejar el un día a la vez como mérito propio, como estandarte de la superación de cualquier tipo de situación que tengamos a cuestas. Y me gustaría, para poder ir cerrando el tema, que nos dirigieran un mensaje, quien guste, a la población que seguramente nos está viendo en esta conmemoración y que se esté identificando con alguna de las situaciones que acaban de comentar. ¿Qué les gustaría decirle a todas aquellas personas que están atrás de la cámara y que están buscando una solución a cualquier tipo de adicción o conducta que tengan? Magalí. Bueno, algo rápido, pues aquí en Alcohólicos Anónimos es una enfermedad que se desarrolla y no respeta raza, ni posición social, ni credos, tipos de religiones, ni preferencias sexuales, simplemente se desarrolla la enfermedad. Entonces, pues eso es lo más importante del Alcohólicos Anónimos es inclusivo. El que tiene una enfermedad de adicción, ya sea de droga o alcohol, son bienvenidos. Y la persona nueva que llega, pues es el más importante dentro de la comunidad. Le damos una cordial bienvenida, sea quien sea. Regularmente, pues, algunos no nos ahorramos algunos años que dicen de sufrimiento. Así es. Y llegamos sin nada, ¿no? Entonces, este… y pues nada más comentarles que pues hay un lugar donde se puede uno dejar de sufrir, ¿verdad? Digo, sufrir en cuestión de esta enfermedad del alcoholismo, porque son de males más profundos, ¿no? Hay que escarbarle porque a lo mejor yo vengo arrastrando desde hace años algún resentimiento, algún trauma, algo que no lo he podido sacar y es lo que, pues, afortunadamente dentro de los grupos y de este programa se trabaja todo eso para poder, pues, conocer por qué tomo, por qué me volvía con una adicción, ¿no? Como en el caso del alcoholismo. Claro. Y pues, pues solamente, pues nosotros podemos decidir o alguien quiera, pues solamente tú puedes decidir si quieres cambiar tu forma de vida, ¿no? Así es. Magali, nos gustaría que nos dirigieras un mensaje final para todas aquellas personas que nos están viendo que como tu amiga tuvieron a bien encontrar un grupo de doble A cerca y formar parte de esta comunidad. Pero, ¿qué pasa con todas aquellas personas que todavía no se deciden? ¿Qué les dirías? Sí, yo creo que a aquellas personas que están del otro lado de la Cámara y que tienen un problema de consumo de alcohol o drogas, se den la oportunidad de acercarse a un grupo de Central Mexicana de Servicios Generales, que es Alcohólicos Anónimos, y se den esa oportunidad, ¿no?, de conocer un poco más y en dónde pueden tener ayuda, ¿no? De su vida puede cambiar, les aseguro que tenemos aquí los testimonios de algunos compañeros, de Juanito Esmeralda, y sus vidas han cambiado, es testimonio, ¿no? Fíjense que para ir finalizando, ahorita comentaba Mike algo sobre que dañamos, ¿no? Hay una parte de nuestra literatura que habla sobre que dañamos no solamente a nosotros mismos, sino a nuestro entorno, a nuestros amigos, a nuestra familia, ¿no? Haciendo una introspección podemos darnos la oportunidad de saber que tenemos un lugar en donde podemos estar mejor. A veces el orgullo nos dice, yo puedo, pero hay un lugar en donde pueden tener una mejor calidad de vida. Así es. Muchísimas gracias por su presencia. Y recordemos que la superación de cualquier tipo de adicción o conducta nociva, seamos o no parte de la comunidad LGTBIQ+, depende y recae directamente en la toma de decisiones que cada uno de nosotros o nosotras tome. Reconozcamos que en muchas ocasiones no podemos solos o solas y que es absolutamente válido pedir ayuda. Acerquémonos a las organizaciones y colectivos que brindan además de información, ese acompañamiento que en la mayoría de situaciones es lo que nos puede hacer recuperar la fe y reencontrarnos con nosotros mismos. Haz lo que sea necesario para dignificar tu presencia en este mundo. Yo soy Mike Arana y te invito a que continúes viendo la programación especial en conmemoración del Mes del Orgullo. Esto es Dicidente, amar sin género. Gracias Mike por presentarnos esta gran entrevista. Ahora les tengo una pregunta. ¿Saben ustedes cuándo fue la primera marcha LGBTIQ+, aquí en Puebla? Vamos a ver la siguiente cápsula. Marcha LGBT en Puebla. 2002. Fue el primer año en que la Marcha por el Orgullo se realizó en Puebla. 30 personas salieron a las calles de la capital en una caravana Drag Queen en 31 de marzo de ese mismo año del Parque Juárez al Zócalo. El recorrido inició en el Parque Juárez de Plaza Dorada porque ese ha sido para la comunidad el punto de encuentro más emblemático de los 90 y principios del 2000. Vida Plena Puebla fue la responsable de la organización de la primera marcha por el orgullo en nuestro estado. Este grupo exigía que se detuviera el abuso por parte de las policías y integrantes del colectivo LGBT, así como un incremento en el presupuesto para la prevención del VIH. Simón de Beauvoir expresó alguna vez, en sí, la homosexualidad está tan limitada como la heterosexualidad. Lo ideal sería ser capaz de amar a una mujer o a un hombre, a cualquier ser humano, sin sentir miedo, inhibición u obligación. Y para irnos desinhibiendo de miedos y angustias del corazón, vámonos con música, pues huésped solitario está en disidente. Amar sin género. Toma tus cosas y vámonos de aquí A un lugar donde todo brilla más que ayer, donde el mundo fluye sin saber. Llévame. A ver el resplando que sale de tu piel Y hacia una montaña Vamos escalando poco a poco hasta llegar donde podremos tocar el sol Vámonos a Tlaxcorp, donde todo es color miel Vámonos a Tlaxcorp, todo pueda suceder Ya de regreso El universo está a nuestros pies Todo en retroceso, todo en retroceso, ya todo está al revés Vámonos a Tlaxcorp, donde todo es color miel Vámonos a Tlaxcorp, todo puede suceder Vámonos a Tlaxcorp, donde todo es color miel Vámonos a Tlaxcorp, donde todo es color miel Estamos de vuelta en Disidente El especial del orgullo LGBTIQ+, de la universidad Para los que apenas nos están sintonizando Y se han perdido de los grandes temas Que preparamos para ustedes Recuerden que pueden vernos las veces Que quieran a través de la app de Radio y TV WAP Y nuestra página de internet www.radioytwap.wap.mx Ahora es el turno de conocer a una artista muy talentosa Opalina 180gramos nos comparte Cómo fue el proceso que tuvo que vivir Para transformarse en Opa Una persona trans que ama el diseño gráfico La moda y la generación de contenido Para redes sociales Muchas personas tienen curiosidad Sobre qué significa ser trans Pero se quedan con la duda Por no saber a quién ni cómo preguntar Ustedes no se preocupen Pues Mike y Opa Nos sacarán de todas nuestras dudas Vamos contigo Mike Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso Sean todas bienvenidas Bienvenidos y bienvenides A la tercera edición de Disidente a Mar sin Género La programación especial para conmemorar El mes del orgullo LGBTIQ+, Por TV WAP La imagen de la universidad Transformar o morir La comunidad mexicana LGBT Celebra el orgullo en uno de los países Con mayores reconocimientos legales Para la diversidad sexual De Latinoamérica y el mundo en desarrollo Pero también con altos índices De violencia y discriminación En esta conmemoración Es indispensable hacer un repaso De todos los avances En materia de políticas públicas Que representen un beneficio Para la comunidad LGBTIQ+, en México Uno de ellos es el matrimonio igualitario Como resultado de años de activismo Contra la discriminación Hacia las parejas del mismo sexo Y que por fin en 2022 Este derecho se estableció En todo México Otro avance significativo Es el que respecta La identidad de género Que reconoce el derecho De las personas trans A rectificar sus documentos oficiales Y se ha aprobado ya en 20 estados De los que dos Jalisco y Oaxaca Permiten el trámite a menores de edad Además, la Suprema Corte falló El año pasado Que la identidad de género Es un elemento constitutivo Y constituyente De la identidad de las personas Por lo que su reconocimiento Por parte del Estado Resulta de vital importancia Para garantizar El pleno goce De los derechos humanos De las personas trans Por eso Es necesario reconocer A la población trans La lucha incansable Por hacer visible su identidad Pero antes de esto ¿Conocemos a qué se refiere El término trans Y a quiénes representa? Transgénero Es un término global Que define a personas Cuya identidad de género Expresión de género O conducta No se ajusta A aquella que generalmente Se asocia con el sexo Que se nos asigna al nacer La identidad de género Hace referencia A la experiencia personal De ser hombre Mujer O de ser diferente Que tiene una persona La expresión de género Se refiere al modo En que una persona Comunica su identidad De género A través de conductas De manera de vestir Del peinado De la voz O de características corporales Una vez dicho esto Quiero dar la bienvenida A una digna representante De la comunidad trans Ella es una artista gráfica Originaria De los valles de Oaxaca Y la Sierra Norte En Puebla Y tiene una historia De reconocimiento Que me encantaría Que conozcan Para mí es un honor Tener el día de hoy A Opa Romero Bienvenida Mucho gusto Que bueno Es muy No sé Estoy procesando Todo lo que está pasando ahorita Entonces Muchas gracias Por la invitación Y ya Aquí estoy Muchas gracias Al contrario Opa Bienvenida Como lo decía ahorita Al principio Es de reconocer La lucha incansable Que ustedes hacen Justo por lo que Deberíamos de tener De manera nata Que es el reconocimiento Y la visibilidad Y eso es justo De lo que quiero Que platiquemos Pero me gustaría Empezar Con una pregunta Que yo considero De vital importancia ¿En qué momento Opa Te diste cuenta Que tu identidad De género No estaba No correspondía Al sexo Que se te asignó Al nacer? Es una pregunta Que ha sonado Bastante En mi vida Últimamente Porque si Desde que salí De casa De mi familia Siempre ha pasado Como yo me presento De una forma Y todo así De que ¿Cómo me refiero a ti? ¿Cómo te puedo decir a ti? Ay perdón Si te digo así Y luego No te preocupes Y ya Yo me presento ¿Cuándo ocurrió? Ocurrió Estaba yo en la universidad Yo me sentía En ese entonces Como en un contexto Muy agradable Muy tranquilo Y no tenían O sea Yo estaba En ese entonces Todavía me identificaba Como hombre homosexual De hecho Puedo perfectamente Decirte que En la preparatoria A los 17 años Si reconozco Actualmente Que tenía Como mucha Homofobia Internalizada Bastante misoginia Incluso Transfobia Porque recuerdo Que en ese entonces Una vez Un compañero De la prepa Llegó con un pantalón Así súper ajustado Y yo así De que Se le ve muy extraño Y todos De que Ay es que es de Es de mujer Y yo Y lo primero que pensé Fue por ¿Por qué estoy usando eso? Pero así fue como No fue nada agradable El pensamiento Claro Entonces Eso también marcó Bastante muchas veces Cuando dije Cuando ya estaba Transicionando Y cuando estaba ya Como pensando En Pues toda esta parte De la identidad De mi sexualidad Y todo lo que conlleva Entonces eso fue como Siempre como que lo cargaba Y cuando ocurrió Fue como de que ¿Qué cosas estaba diciendo? Claro Porque Toda esta La transición como tal Es muy compleja Es muy diversa Es muy particular Porque Todas Todes Y todos Tenemos Un contexto Muy diferente Cuando ocurrió Te digo que estaba yo En la universidad Recuerdo perfectamente Que empecé a ver Programa de RuPaul's Drag Race Claro Un programa Muy famoso Actualmente Ya lleva Casi 15 temporadas Yo Comencé a verlo Creo que en la sexta Séptima La mitad de lo que vamos Ahorita Ok Y este Básicamente porque Noté En el programa Como en esa actualidad En ese entonces Se presentaban hombres Y todos De que bueno Vamos a usar maquillaje Vamos a usar pelucas Cabello largo Feminidad Vestidos Tacones Toda una fantasía Toda una fantasía Yo dije ¿Eso se puede? Dije ¿Por qué? Porque yo en ese entonces Tenía yo creo que unos 19 Yo llevo 19 años Queriendo hacer esto Queriendo lucir así O probarme O hacer este tipo de cosas Y este Y dije pues Si hay una posibilidad De De Pues ocupar todo eso Que en algún punto Básicamente 19 años No No tuve la oportunidad Lo quiero hacer Y dije bueno Entonces Fue en ese punto En el que dije Algo en mí Ya va a cambiar Algo en mí Ya está adentrando Y con mucha valentía Porque si Me acuerdo perfectamente Un beso A mi amigo Mi mejor amigo Moy Que hablábamos perfectamente Como del travestismo Y así como De que güey Es que las travestis Me causan conflicto Yo le dije pues Yo no he tenido Ningún contacto O algo parecido Pero así como que También digo Como que Me da un algo ¿No? Así como que Como un foco rojo Era como Claro Tú ya sentías el llamado Ajá Pues yo creo que sí Entonces este Pero si era como Eso Que teníamos Y ya Poco a poco Fue evolucionando Fue haciéndose Hasta la fecha Todavía es complejo Todavía es difícil En ese entonces Te digo que Vivía yo Una fantasía Diferente A mi actualidad Ahorita Antes yo hacía Puros desmadres Y sin miedo O sea yo vivía la vida A todo dar Ahorita Soy una persona adulta Ya Ya estoy consciente De todo lo que Lo que hago Lo que pienso Lo que voy a hacer Y como que ya Me causa más conflicto Hacer ciertas cosas Pero en ese entonces Dije Ay yo me voy a maquillar Yo voy a poner pelucas Yo me voy a dejar El cabello largo Y me vale madres Y la que eso Justo Y ya Básicamente Desde ahí Qué importante Hablar de eso Opa Porque cuántas personas Atrás de las cámaras No estarán viéndonos Y pensando justo eso ¿No? Yo quiero probar de eso Yo quiero ser como ella Y hay una parte De tu historia Que es un momento Crucial en tu vida Y me encantaría Que lo compartieras también Que durante la aceptación En todo este proceso Que mencionas Hay un curso Que tomas Que cambia totalmente El rumbo de tu vida Porque tú Todo este desconocimiento Y que incluso lo refieres En una homofobia Y transfobia Este curso Es de vital importancia Cuéntanos Porque a partir de ahí Digo la formación Y la información Tiene que ver Para todo este proceso Sí justo Pero Qué representa para ti Ese curso Cuéntanos Cómo sucedió Perdón que te interrumpa Es un gran parte de aguas Ahorita que lo mencionas Porque Actualmente Ya no tengo tanto conflicto Con ser esta persona Que tiene que tener Un compromiso Para hacer ciertas cosas O sea Te digo que Cuando yo vi RuPaul's Drag Race Con mi mejor amigo Dije Lo voy a hacer Y yo ya así Que voy a tener este nombre Bueno Voy a comenzar Empecé así A procesar Qué hacer Cómo ser Cómo lucir Qué concepto Entregar En el arte del drag ¿No? Y este Pero no lo hacía O sea Solo estaba como Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer Entonces Entonces Por alguna razón Yo estaba en Facebook Y este Y Y encontré Así me apareció Una publicación De una convocatoria Y es En ese entonces Era la segunda edición Se llama La Escuelita Drag Ahorita ya por Claro Yo creo que por la pandemia Y por varios cambios De administración O O la organización En general Como que ya no continuó Pero Fui Fui como de la segunda generación En la Escuelita Drag La asociación Se llama Vida Plena Yo Un beso A estas personas Que pues Aprendí bastante Porque Ahí Hablamos desde feminismo Hablamos de la cultura LGBT en general Pero también la cultura LGBT En Puebla como tal Pues Un poco de maquillaje Iban Amigas Así de que Al final de cada Creo que duró un mes Y al final de cada clase Era como de que Bueno nos vamos a sentar Vamos a maquillarnos Yo en ese entonces Ya comenzaba como A medio maquillarme Y si me causaba conflicto Así como de que Vamos a maquillarte Y dije No quiero intentarlo yo O sea como que siempre Trataban y yo dije Bueno la mitad Tú y la mitad yo Y ya Y afortunadamente No quedaba mal Fui mejorando con el tiempo Y pues O sea Aparte del maquillaje También como Presencia escénica Iba Entre las amigas Que actualmente Son como Son personas muy importantes Para mí Está la tía Magdalena Que ella es Creo que ella una vez Vino por acá Sí Algo así De hecho Ya pudimos A ver Esa señora Ya estuvo por acá Entonces Ella que es Actriz Que es actor Este Nos mostró así Como no Pues párate de esta forma Y Este Modula tu respiración Todo ese tipo de cosas También en la escuelita Drag Conocí a Antua No sé si A lo mejor No sé si lo has escuchado De él Pero es Es el Es el hombre Yo podría O sea No sé si llamarlo Como el título así Pero Es la persona Más grande Que homosexual En Puebla O sea Ya tiene mucho tiempo Viviendo Lleva O sea Yo no había nacido Creo que tú tampoco Habías nacido Ya tiene como Seguramente sí Ya es muy grande Muy 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 grande También fue Él Él fue travesti Fue de las primeras travestis Aquí en Puebla Ok Y en ese En la escuelita drag Creo que fue dos ocasiones O una ocasión Nos contó como Su vida Su historia Su historia Este Fue de que Yo estuve Trabajó creo que Como policía Y ayudaba A las personas Homosexuales Que existían en ese momento Pues que todo era como Pues no podías hacer No podías expresarte Pues así básicamente ¿No? O sea Como que La policía estaba Sobre ti La La sociedad poblana Estaba sobre ti Así como de que Todo O sea Todo estaba en contra de ti Todo así Tenías que estar Escondido Y Sí nos contó como Varias Varias Que no cambia mucho El panorama ¿No? ¿Estás de acuerdo? Digo Ha habido un gran avance Pero Pero que interrumpa Ahorita justamente en Puebla ¿No? Estamos viviendo Una etapa Sí de crecimiento Pero siguen existiendo Muestras de homofobia De transfobia Hace muy poco ¿No? Recordemos que hubo Hay manifestaciones En las que nos hacemos presentes ¿Por qué? Porque es justo La forma en la que tenemos Que hacernos visibles Pero Además de todo este proceso Opa Que tú mencionas Hay también un episodio De tu vida Que tiene que ver Con hechizo producciones ¿No? Y que representa En tu vida Algo igual Muy importante En esta transición Que tú mencionas ¿Qué onda con ellos? Cuéntame Pues con Todas estas Personas Que conocí La tía Magdalena En su momento Miela Grande Que también estuvo Flora Carlota Gida Sandino Coquito Drag Shulaska ¿Quién más? Lando Que también Landito Saludos a todos ellos Un besote Y un abrazo Porque yo los amo mucho Me han apoyado Todo el tiempo Pues Les conocí En la escuelita Entonces Pues ya Como de que Ah pues ya se está maquillando Vamos a fiestas Vamos a una fiesta por acá Vamos a una fiesta por acá ¿Quieres venir? Y yo después sí Una vez fui Y fui La primera vez que salí en drag Con ellas Fue Hubo Se llamaba la Coquito Fest Esa vez me acuerdo perfectamente Fuimos la tía Magda Fue una drag Que también se llama Ay no me acuerdo Bueno Esta Esta mujercilla por ahí Estaba Coquito Estaba Carlota El chiste es que Fui Pero Estuvo muy divertido O sea salí como Entaconada Claramente era de noche Yo me sentía Pues sí con mucho miedo Y estuvo muy agradable O sea claramente Estas personas Me apoyaron muchísimo En esa noche O sea porque pues Al final de cuentas Pues salir así En A altas horas De la noche Claro Si era como Ahorita que lo pienso Si era bastante peligroso Entonces este Pues estas personas Me ayudaron Me ayudaron a peinarme A cuidarme Etcétera Pero pues también Dentro de la De esta parte De lo trans De mi identidad Y de descubrirme Pues Básicamente Hechizo Producciones Es muy diverso Muy muy diverso Está Pues está de que La mujer lesbiana Tenemos a varias mujeres trans A hombres homosexuales A hombres bisexuales Mujeres bisexuales A hombres transexuales Y este fue como de que Guau ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿No? Ahorita quiero como Comentar Que si yo me Me identifico Con el pronombre Ella Pero No soy como No me identifico Como mujer Ni tampoco como hombre Ni como mujer También como Quiero como aclarar Un poco eso Porque también es Dentro de lo trans Del espectro Trans Está Varias identidades Entonces Pues está lo no binario Lo agénero Trigénero Hay una cantidad Y creo que aquí Entra muy bien La recomendación De siempre preguntar Creo que cuando nos conocimos De igual forma Te preguntaba ¿Cómo quieres que te llame? Y es muy válido Para todos los que nos están Todas y todos los que nos están viendo Siempre preguntar Creo que nunca va a ser incómoda La pregunta Al contrario ¿No es así Opa? Así es De hecho creo que es más incómodo Para la persona Que va a preguntar Porque dice ¿Qué hago? O sea ¿Qué le digo? Y me ha pasado muchísimo Muchísimo Dice Perdóname Pero te voy a decir Con mucho respeto ¿Cómo me refiero a ti? Y yo así de que No te preocupes Te entiendo Y yo Refírete a mí como ella Como amiga Tu compañera Tu tía Etcétera Y sí O sea Nosotras como personas trans Como mujeres trans Como hombres trans O como cualquier otra identidad Yo siento Desde mi perspectiva Y desde mi experiencia Si tú ves Pues esta persona Que se sale de lo común O sea De que no luce O sea Luce como un hombre O quizá Dentro de tu imaginario Dices Luce como un hombre Pero también Usa ropa de mujer O sea Nosotros Es más Yo agradezco infinitamente Y yo creo que La comunidad en general Agradece muchísimo El que pregunten Porque Pues es como Nos hace sentir Yo me siento amada Me siento Pues atendida Con atención Así como de que Al menos En su mente Vino este Este proceso Para decir Esta persona No se identifica Ni como hombre O a lo mejor Como mujer Pero pues Hay como ese proceso Yo Desde mi perspectiva Y mi experiencia Yo lo agradezco muchísimo Y justo No se cansen De preguntar No se cansen De Oye Este No hay preguntas tontas Solo tontos Que no preguntan Una disculpa O sea No hay pregunta tonta En mi caso Yo soy una persona Que si dices Oye Tengo una duda en esto Tengo una duda en aquello En tu identidad Y más que tiene que ver contigo Sí justo Con tu interacción Sí y es válido Yo creo que también Yo por fortuna Soy una persona Un ser de paz Un ser de amor Si me enojo y todo Y soy bastante paciente Y no sé Quiero creer que Esta Esta posición En la que me pongo Como que no me ha traído Pues malas experiencias O sea Son experiencias Si desagradables Pero no No he sido como Pues atacada O O sacada de algún lugar O O que me golpeen O que me violenten Claro O sea Afortunadamente Pues si no me ha pasado eso Entonces por eso digo Aquí está por el posicionamiento En el que estoy Y este Pues sí Básicamente eso Y Como retomando Esta parte De Hechizo Producciones Dentro de ellas Estaban Flora Carlota Mujeres trans Y Cherry Que es Un hombre trans Pues justamente dije Pues ellos Ellos Decidieron Ellos Claramente Siempre existió La posibilidad De De decir Yo no soy Lo que me dijeron Que soy cuando nací No soy hombre En este caso Porque hasta la fecha Mi familia También hay como Es muy complejo Todo esto Hasta la fecha Mi familia También procesa Bastante todo esto Mi familia Mis amistades Todos Este Y dije Bueno independientemente De esa carga que hay Flora Carlota Este Castiel Cherry Que se llama Castiel Este Cast Decidieron Tomar la Pues la La batuta de su vida Y decir Yo soy una mujer trans Yo Carlota Gida Yo Flora Este Soy una mujer trans Yo Cast Soy un hombre trans Y voy a hacer Lo que sea necesario Para sentirme cómoda Entonces dije Pues si mis amistades cercanas Porque yo no Porque yo no Y justamente con eso Opa Me gustaría ir cerrando Pues esta intervención Esta plática Esta charla Que estamos teniendo Tan amena En que momento Te diste cuenta En que momento Nació Opa Cuando dijiste Yo sé que tiene que ver Con una serie animada Por ahí Que Steven Universe Pero En que momento Le diste vida a Opa Y decidiste No más El lead name Con el que Con el que Creciste toda tu vida En que momento Pues como te digo El proceso De transicionar O sea Al final de cuentas La transición Siento yo que Transicionar Ya como tal Es un concepto Porque pues Puedes transicionar Físicamente Pero también Creo que Actualmente puedo decir Que también he transicionado En cuanto a edad O sea Como que también He marcado Creo que todo el mundo Transiciona Entonces Mi transición Comenzó más que nada Creo que Todas comenzamos En esta parte Mentalmente Y la mía Siempre ha sido Como muy mental Muy de mi filosofía Y dentro de la filosofía Como mencionas Steven Universe Nos presenta Como Un grupo De super heroínas Tú dices Son super heroínas Pero ya Te vas adentrando más En toda la serie Y realmente Son solo Unos personajes Unos alienígenas Que Que lucen Femeninos Que tienen cabello largo O sea Como que En En nuestra sociedad Está marcado De que Mujer Luce así Hombre Luce así Actualmente ya está Cambiando bastante Y eso me alegra bastante Y este Pero Hay Todo O sea Existe todavía Como personas Que creen Todo eso Y Ves estas super heroínas Ves a estos alienígenas Y incluso hasta La forma en la que hablan Caminan y así Pero no tienen Una identidad O sea No son ni hombres Ni mujeres Y este Y Independientemente De que sean De colores diferentes O sea No parezcan humanos O ligeramente Si dices Ah bueno Tienen pies Tienen brazos Tienen cabello Tienen nariz Este Pero no No son hombres Ni mujeres No son solo Simplemente Son piedras Son cuarzos O sea Ok Todo lo que va Steven Universe Es como este niño Steven Que conoce a Estos alienígenas Que son Son piedras Son cuarzos Que tienen sentimientos Que tienen una historia Que tienen un pasado Que tienen sueños Que tienen Básicamente Como un ser humano ¿No? Exacto Porque también compartimos lo mismo Y este Y dije Me agrada Me agrada como esta filosofía Así como de que Solo soy O sea Al final de cuentas Soy un ser vivo Exactamente Pero yo prefiero No ser como Hombre o mujer Simplemente soy Opa Dentro de este Aparte de que En la En la cultura drag En el ambiente drag Poblano Ok Yo me presenté Como Opa Lina 180 ¿Qué? Si te conoces Entonces Toda la vida O sea Y cuando ya Tiene como 5 años Que me dicen Opa esto Opa aquello Opa ven para acá Oye Opa vamos a hacer esto Oye Opa Opa Ajá Y empecé a dejar de usar El nombre con el que me registraron Es Edwin Edwin Arates Uff Yo hasta me da Me causa conflicto a veces Como decirlo Lo que ahora representa El deep name Recordemos Sí justo Justo Perdón Yo no tengo tanto problema Como que me mencionen así No tengo O sea te digo Que soy como muy flexible Entonces es como Bueno Ok Está el deep name por ahí Y siempre fue Opa Esto Opa Que yo ya sí Etcétera Entonces dije Pues así me presento Y ya O sea por qué no O sea si ya Pude transicionar Como mentalmente De mi ropa Exacto De mi sexualidad Porque también Hubo un proceso para Soy una persona pansexual Slash bisexual O sea ya Tampoco soy homosexual Entonces también Así como dije Claramente Pasé de ser heterosexual A homosexual A bisexual A pansexual Y también la identidad También tras 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 Y dije pues ¿Qué va con mi nombre? Dije bueno Me siento bien No me molesta Está súper corto Está lindo Y aparte te identificas Justo O sea como que El identificarte con un nombre Y aparte porque También lo pensé Y dije esto Con el nombre Lo llevas toda la vida Y hasta la muerte Así es Entonces dije Será un conflicto Para terceras personas Porque es como Que tú te llamas así Etcétera Yo pues sí está bien Y ya Es otro proceso Que hay que hacer Para el cambio de nombre Y así Pero pues vale la pena Vale el esfuerzo Y este Y ya básicamente eso O sea Pues justo Justo Opa Me gustaría que cerráramos Con un mensaje Directo Para todas las personas Que nos están viendo Y que seguramente Están pasando Por un proceso similar O que buscan respuestas A lo que están viviendo Y están sintiendo ¿Qué les dirías A todas esas personas Que como alguna vez Opa sintió La necesidad de reconocerse? Ay guau Este Mi primer Creo que lo primero Que se me viene a la mente Y Quiero como citar Algo que Mi hermano me dijo Y siempre Siempre he tenido El apoyo de él Desde que salí Del clóset Como hombre homosexual Y hasta la fecha Ha habido este apoyo Háganlo con miedo No importa qué Háganlo con miedo Las cosas A la gente Realmente No le interesa Cómo lucimos Cómo hablamos Cómo nos vestimos Así como nosotros Nos Le damos el valor A muchas cosas Sólo nosotres Tenemos ese poder Las demás personas Pueden hablar Es muy complejo Es muy difícil No les voy a mentir No es fácil No es No es algo Así de que Vamos a hacer Un taco de sal Y ya quedo ¿No? Es muy complejo Pero vale todo el esfuerzo Y O sea Con una persona Que les apoye Agárrense de esa persona Y También No somos una carga Porque es algo Que me ha pasado mucho a mí Y Me lo ha dicho mucho Mi red de apoyo Las hechizo Que siempre Platico con ellas Me dicen No eres una carga Aquí estamos para ti Las amigas hacen esto La familia incluso O sea Por fortuna yo Puedo decir que Mi hermano O algunos familiares Como que si me han apoyado Entonces Esta red de apoyo Que Sea muy grande Muy pequeña Díganselo Con miedo O sin miedo No hay forma No hay forma correcta De hecho no hay forma correcta Para hacer ciertas cosas Solo Solo díganlo Láncese así como de que Oye Me está pasando esto No sé cómo decírtelo Pero te lo voy a decir Así como de que Soy una persona trans Soy un hombre homosexual Me gustan las niñas Me gustan los niños Y Van a ver que el mundo No se va a caer El mundo va a abrirse Infinitamente Como no tienen idea Son ustedes queridos Y Ya Muchísimas gracias Opa Es un honor Tenerte en este foro En esta conmemoración Y recordemos Que para acabar Con los estigmas Nuestra sugerencia Disidente Es reconocerte Como una persona valiosa No tengas miedo A descubrir quién eres Y a gritarle al mundo Tu identidad Y recuerda Cualquiera que sea La libertad Por la que luchamos Debe ser una libertad Basada en la igualdad Sé consciente De quién eres Y no permitas Que los demás Te digan O te llamen Por lo que no eres La verdadera esencia De tu ser Reside en tus decisiones Y en cómo quieras mostrarte No en la opinión De otras personas Tu género No está definido Por lo que dicen O por como te leen Los demás Sino en ti No permitas Que sean los demás Quienes te definan Toma el control De tu vida Y construyete Como quieras Yo soy Mike Arana Y te invito A que continúes Con la programación De Disidente Amar sin género Gracias a nuestra queridísima Opa Por estar aquí En Disidente Las expresiones artísticas Tienen un papel importante Para visibilizar problemas Criticar el estatus quo social Y general identidad En la comunidad LGBTIQ+, El Vogue Ha tenido un papel importante Chispilla nos explica por qué La mayoría de la gente Relaciona el Vogue Como baile Moda Y también como una subcultura A partir del gran éxito Que tuvo Madonna Con el tema Vogue En el año 1990 Otra relación en la aparición Del Vogue Con el estreno De aquel memorable documental De Jenny Livingstone Llamado Paris is Burning De ese mismo año Sin embargo Lo que realmente hicieron Madonna Tanto Madonna Como Jenny Livingstone Fue visibilizar Un estilo de baile popular Entre las comunidades Queer negra Y latina De Harlem En Nueva York Hablar de la historia Vogue Es complicado Ya que el estilo de baile Se originó Y se difundió En la clandestinidad De los ballrooms De Harlem Y no existe Una clara documentación Sobre cómo comenzó Y cómo se extendió Una de las teorías Más difundidas Es que Paris Dupré Fue quien dio Una de las bases Iniciales del baile De acuerdo Con el DJ David De Pino Fue en 1972 Cuando Dupré En el club nocturno De Footsteps Se le ocurrió sacar Una revista De Vogue De su bolso Mientras bailaba Se detuvo Abrió una página De la revista E imitó la pose Y al ritmo de la música Elaboró más poses Mientras pasaba Las páginas De esta revista De ahí El duelo De pose Se popularizó En los ballrooms Y en las houses La mayoría Atribuye Los orígenes Del voguing A los salones De baile O ballrooms De Nueva York En los años 80 Donde fue concebido Por las comunidades Queer, negras Y latinas De Harlem Las competencias Drag de la ciudad Habían pasado De ser eventos Similares A los concursos De belleza femenina A batallas De bogey Los concursantes Trans, gay Y queer Competían Por el trofeo Y defendían La reputación De sus casas O de las houses En distintas categorías Que iban Desde la realeza Ejecutiva O el town and country En donde Lo que se buscaba De alguna manera Era satirizar De modo El modo de actuar De las clases Blancas Altas Las casas Se crearon Bajo el concepto De pequeñas comunidades Espacios seguros De aceptación Que dirigían Las madres O los padres Como una familia Para quienes Eran socialmente Marginados Por razones De género Sexualidad Y o etnicidad Con la finalidad De apoyarse Y brindar aceptación Más allá De los salones De baile O los ballrooms En los márgenes De una comunidad Gay más amplia En Nueva York De los años 80 Las casas Eran bautizadas En honor A famosas Casas de moda Y los nombres Se convertían En el apellido familiar Más allá Más allá ¡Gracias! 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 Nuestros invitados han hecho que el programa fluya más rápido que el agua. Nos tenemos que ir a un corte, pero antes queremos que descubran con nosotros los grandes logros que han alcanzado las personas no binarias. Para ello, hemos preparado la siguiente cápsula. En un esfuerzo por reconocer y respetar la diversidad de género, el gobierno mexicano ha dado un paso importante y contundente al dar la opción de género no binario en los documentos de identificación, incluyendo los pasaportes. Esto marca un avance significativo en la inclusión y el reconocimiento de las personas que no se identifican estrictamente como masculinas o femeninas. México se suma a la lista de 16 países en el mundo que permiten a las personas tener un pasaporte con la opción de identificarse como género no binario. La emisión del primer pasaporte no binario ha sido celebrada por activistas y defensores de los derechos LGBTIQ+. Este paso refuerza el reconocimiento de la identidad de género como un espectro diverso y desafía las normas binarias de género prevalecientes en la sociedad. Además, sirve como un mensaje importante de inclusión y respeto para todas las personas sin importar cómo se identifiquen. Osiel Baena, quien obtuvo su acta de nacimiento con reconocimiento de identidad no binaria, recibió una invitación por parte del secretario de Relaciones Exteriores para ser la primera persona con pasaporte no binario en territorio nacional y acompañarle en este anuncio. ¿Quién es Osiel Baena? Es la primera persona no binaria en ocupar un cargo de magistratura en México y en toda América Latina. Cuenta con una licenciatura en Derecho, es maestra en Derecho Constitucional y Derecho Electoral, además tiene un doctorado en Derecho. En el año 2022 rindió protesta en el Tribunal Electoral de Aguascalientes. Osiel Baena en una entrevista exclamó, Les digo que el ejercer el cargo lleva implícito ejercer el libre desarrollo de mi personalidad y sobre todo mi libre expresión de género. Osiel es activista y digno representante de nuestra comunidad, quien siempre ha trabajado y luchado por los derechos LGBTIQ+, en la República Mexicana. Derivado de una reforma a las solicitudes de pasaporte, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 15 de mayo de 2023, A partir de ahora, las diferentes personas solicitantes podrán elegir el marcador X para la casilla de sexo de su pasaporte, omitiendo con ello especificar su género. Este avance en México sigue los pasos de otros países que ya han implementado opciones de género no binario en sus documentos de identificación, como Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Alemania, que son algunos ejemplos de naciones que han tomado medidas para reconocer y respaldar las identidades de género no binario. Para obtener un pasaporte no binario aquí en México, las personas interesadas deben seguir un proceso establecido por las autoridades. Este proceso puede variar, pero generalmente implica presentar una solicitud en la que se exprese claramente la identidad de género no binaria y se brinden los documentos y requisitos necesarios como fotografías, identificación previa y otros elementos de identificación personal. La emisión de este primer pasaporte no binario es un hecho, un hecho hacia adelante en la promoción de los derechos humanos y la igualdad en México. Se espera que este sea el inicio de una serie de cambios y políticas que reconozcan y respalden plenamente las identidades de género diversos en el país. El reconocimiento del género no binario en los pasaportes permite que las personas se identifiquen de manera más precisa y auténtica, sin tener que conformarse con categorías que no reflejen su identidad de género. Además, contribuye a generar un entorno más inclusivo y respetuoso para todas las personas independientemente de cómo se identifica. El primer pasaporte no binario en México es un símbolo de esperanza y un recordatorio de que todos tenemos derecho a ser reconocidos y respetados, tal como somos, sin importar nuestras identidades de género. Gracias por acompañarnos en este programa especial dedicado a la comunidad LGBTIQ+. Para el último bloque queremos ponernos serios y colocar sobre la mesa problemáticas incómodas pero necesarias. Los peligros y los mitos en torno al consumo de sustancias para potenciar el placer generan estragos si no se tiene un consumo responsable. Adán Cuamazzi nos describe la realidad de estos problemas dentro de la comunidad LGBTIQ+, poblana. Vamos con Adán, que ya está listo al otro lado del estudio. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a la tercera edición de Disidente Amar Sin Género, la programación especial para conmemorar el mes del orgullo LGBTIQ+, por TVWAP, la imagen de la universidad. El tema de hoy, el consumo de sustancias dentro de la comunidad LGBTIQ+, en Puebla. Si bien los seres humanos tenemos derecho a ejercer una vida sexual sana, segura y responsable, sin embargo, en muchas ocasiones el desconocimiento de algunas prácticas hace que éstas se conviertan en situaciones de riesgo y llegamos a pensar que están peleadas con el placer. Dentro de la comunidad LGBTIQ+, el consumo de sustancias como parte de la búsqueda y aumento de ese placer ha crecido de manera significativa en los últimos años. Según la Encuesta Nacional sobre el Consumo de Drogas en Estudiantes, la ENCODE, ubica al estado de Puebla en tercer lugar en consumo de anfetaminas en personas mayores de 15 años, antecedidas solamente por el Estado de México y el Distrito Federal. Si bien reconocemos al uso de sustancias antes y durante las relaciones sexuales dentro del gran abanico de experiencias que integran la sexualidad humana y no criminalizamos ni estigmatizamos a quienes las consumimos, es indispensable que estemos informados, que nos sensibilicemos con el tema y que tomemos decisiones de manera responsable, segura y sobre todo informada. Y para ello, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial que hablaremos sobre el tema de manera muy pero muy específica y como decimos directo y al grano. Él es Adán Cuadmatzi, quien ha abordado el tema directamente en su tesis doctoral titulada De machos, entrones y dulceros, del morbo al anexo. Masculinidades cricosas y narrativas del deseo masculino entre hombres gay que practican chemsex en Puebla. Bienvenido Adán. Muchas gracias. Hasta que se nos hizo. Hasta que se nos hizo y muchas gracias por la invitación y por el esfuerzo de hablar de estos temas pues aquí. Al contrario, es un honor Adán y lo platicábamos hace un momento. Para comenzar a de cero y derribar prejuicios e ideas, empecemos desde lo básico. ¿Qué es el chemsex Adán y desde cuándo y en dónde tuvo sus inicios? Pues esta palabra de chemsex traducida al español significa sexo químico, es decir, estas sustancias psicoactivas que están destinadas para mantener relaciones sexuales. Este fenómeno del chemsex surge principalmente en los países europeos hace ya más de 10 años. Se tienen como los primeros registros de actividades bajo este fenómeno del chemsex, principalmente en países como Australia, Reino Unido, Francia y Alemania, que son los países que comenzaron a documentar lo que ocurría dentro de algunos lugares de encuentro sexual y lugares de socialización principalmente entre hombres homosexuales y algunas personas trans en esos países. Y bueno, desde esos años hasta la fecha han venido realizándose una serie de investigaciones sobre lo que ocurre dentro de esta escena, de estos lugares, de estos espacios y también como los consumos de sustancias psicoactivas dentro del chemsex, porque se supone que el chemsex está involucrado dentro de una forma muy diversa de mantener consumos de varias sustancias, no solamente de una, sino que se pueden combinar entre varias y que va acompañada no solamente con las prácticas sexuales, sino también con otras prácticas homoeróticas alrededor del uso de sustancias. Por eso es muy importante lo que mencionabas al principio de identificar primero cómo son los consumos y posteriormente por qué se consumen. O sea, quitar como ese estigma de que el consumo solamente es por algún trauma del pasado o algo que es como parte de una herida que tú tienes, sino más bien que tiene que ver más con esta generación del placer, que justo trata de buscar un punto en el cual ese placer se sienta con más auge y que de esa manera podamos encontrar experiencias sensoriales mucho más placenteras. Exacto. Creo que es muy importante que lo abordemos y lo digamos tal cual es, ¿no? Es válido el uso de sustancias durante encuentros sexuales por esta búsqueda del placer, pero ¿en qué momento, Adán, se convierte incluso en un problema de salud pública? Estamos viviendo aquí en la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla, una problemática que ha aumentado y que no tenemos aún respuestas para poder controlar este consumo, pero que va justo en búsqueda de ese placer. ¿En qué momento se desborda y cómo podemos identificar esas pequeñas señales que nos dice esto ya no está chido, en este momento es recomendable parar? ¿Cuál es tu opinión respecto al tema? Mira, del fenómeno del consumo de sustancias que estamos viviendo en Puebla, yo lo veo como en dos vías. El primero es como la respuesta institucional, es decir, ¿de qué manera se pueden modelar prácticas o políticas de prevención y de atención? Cuando estamos en un escenario de consumo de sustancias ilegales, en donde, aparte de estar muy estigmatizado, también está muy criminalizado. Es decir, no solamente quienes trafican con sustancias, sino también quienes compran sustancias están dentro de estos escenarios en los cuales hay una criminalización, obviamente, de quienes consumen, independientemente de los motivos que haya. Eso ha impedido que en sectores gubernamentales y de toma de decisiones se pueda lograr generar una política integral que cubra no solamente esta posibilidad de reducir los consumos o de poder brindar algunos tratamientos de rescate, sino también comprender justamente cómo son los consumos y cuándo esos consumos se vuelven problemáticos en ciertos contextos. Y más en contextos cuando ya las sustancias, sean legales o no, están marcadas para un objetivo que es el sexual, que es muy distinto cuando, por ejemplo, también hay sustancias para controlar la ansiedad, para controlar el peso, para modificar los cuerpos. Entonces estamos viviendo todo un escenario de sustancias por todos lados. Y entonces cuando esas se vuelven ilegales y están fuera de la norma, es muy difícil poder generar una política integral para quienes la consumen. Y la segunda vía que yo veo como muy, que nos mete en un dilema muy fuerte sobre cómo poder prevenir, cómo poder atender, cómo poder brindar un marco general a las poblaciones LGBT que consumen sustancias, tiene que ver también con los procesos como sectores LGBT que estamos viviendo en los últimos años. Hay una visibilidad bastante prominente que afortunadamente ha surgido ya desde hace un par de años y que ha logrado muchos avances en materia de derechos humanos, en materia de visibilidad, en materia de reconocimiento, en materia de avances legales, no solamente en el tema de matrimonio igualitario, en el tema de identidad trans y en otros. Y esta visibilidad también nos ha puesto como en un camino en el cual también se han mercantilizado muchas de esas identidades y muchos de estos placeres. Y entonces hay un debate muy fuerte dentro de muchos círculos de hombres homosexuales que estamos justo debatiendo esta cuestión de los consumos de sustancias sobre empezar como a cuestionarnos qué es lo que estamos entendiendo por sexo, cuando nos vinculamos sexoafectivamente, qué es lo que estamos entendiendo por placer, qué es lo que estamos entendiendo por la constitución de esos espacios homosociales en los cuales necesitamos de ellos para vincularnos, y que eso nos pone en dilemas que incluso están mediados por la condición de raza, de clase, de género, de estatus, en donde se van delineando formas de que te permita reconocerte con el otro. Estamos viviendo dentro de los colectivos LGBT también una fuerte carga muy marcada hacia los estigmas internalizados que venimos cargando también, llenos de machismos, de homofobia, que también venimos arrastrando a las poblaciones LGBT, y me parece que esto se suma a estos escenarios de consumo, y que hace problemático más todavía estos espacios y esta posibilidad de encontrar una respuesta para poder acompañar los procesos de otras personas que están en esos consumos y de brindarles la información que se requieran, porque como nadie está haciendo intervención más que las mismas comunidades, me parece que la clave para poder atender esta situación parte de las mismas comunidades como lo ocurrió con el tema de VIH hace muchos años. En el tema de VIH no hubo nadie que atender al tema hasta que fueron las mismas comunidades quienes plantearon las estrategias de acompañamiento y todo, y lo lograron. Entonces creo que eso es lo que nos hace falta para este tema. Por supuesto, y aparte porque estamos viviendo un escenario en el que indistintamente la comunidad se ha dividido, o se divide. De repente vemos en aplicaciones de ligue, consumes, no consumes, pero se ha sesgado muchísimo la situación de las personas que están en consumo también por desinformación, porque no todo es malo respecto al tema. Cuando sabemos que se puede tener un control o un consumo prolongado del que habíamos hablado hace un momento, y que sabemos las reacciones, los momentos, las situaciones, y que podemos incluso dar este acompañamiento del que hablabas, Adán, es bien importante que como la misma comunidad nos apoyemos, entendamos, y que no responsabilicemos al otro o a la otra sobre responsabilidades que tienen que ver con la toma de decisiones de uno mismo en la búsqueda del mismo placer. Exacto. Porque justamente existe nuevamente este sesgo, como lo mencionabas, con el tema de VIH, en el que la desinformación es entonces el virus erradicar, y pasa exactamente lo mismo, creo que estamos viviendo un mismo escenario con el tema de consumo de sustancias. Entonces, llámese, porque para el chemsex, pues digamos que no solamente es una específica, va desde la más ligera, que pueden ser los poppers, si estoy mal, corrígeme por favor, hasta el consumo de cristal, que es el más, digamos, en este momento el más fuerte. ¿Cuál es tu sugerencia, Adán, justamente para las personas que están en consumo en este momento, tengan como posibilidad de controlar, de hacer funcionar esa búsqueda del placer, y que sepan hasta dónde llegar en determinada situación sin que mi placer tenga que ver o afecte el placer de las o los demás? Pues aquí es muy importante esto que mencionas de cómo hacerle para que las personas que están empezando a consumir, principalmente jóvenes que están comenzando en el consumo sin ningún acompañamiento, porque recordemos que también una de las prácticas comunitarias más comunes en el tema de sustancias psicoactivas en general, tiene que ver con el acompañamiento. En el caso de la marihuana hay técnicas de acompañamiento para quienes comienzan a consumir, en el consumo de, incluso de heroína, que están muy ligadas también a cuestiones de VIH por esas prácticas de transfusión sanguínea que pueden generarse principalmente en los picaderos de las fronteras. Hay metodologías comunitarias bien importantes que acompañan a usuarios en el consumo, y estas iniciativas tienen un rasgo muy importante que es el acompañar, más allá de incentivar a la persona que deje de consumir, que por supuesto también está presente en muchos de estos programas, pero pasa, insisto mucho, como en regresar mucho al tema de VIH, pasa lo mismo también, por ejemplo, con el uso del condón. Es decir, cuando el uso del condón deja de ser efectivo, no es porque la persona esté fallando con el uso del condón, sino porque hay todo un sistema que está fallando en la manera en cómo se transmite este mensaje de que el condón es importante para reducir alguna infección o la posibilidad de infectarse. Lo mismo ocurre con las sustancias psicoactivas. Cuando tenemos un acompañamiento de personal o información que realmente nos sirva para poder dimensionar los riesgos que implican estas sustancias, porque todas tienen como su nivel de riesgo, vamos a poder tener mejor información sobre qué hacer en caso de, en caso de algún riesgo, en caso de algún sobreconsumo y demás. Y lo más importante también es, creo que lo primero es aprender a identificar qué sustancias se pueden combinar, porque no todas se pueden combinar y aunque se puedan combinar, también esas a largo plazo generan como otros problemas y otras afectaciones. Entonces, yo le apuesto mucho como a construir estos acompañamientos, que es un caso muy difícil, lo hemos platicado ya en esos momentos hace un rato, que es muy difícil plantar esas nociones de acompañamiento, pero me parece que hay esto una clave muy importante. También la otra, esto que mencionabas de, por ejemplo, esa estigmatización muy grande que hay hacia quienes consumen. O sea, quienes consumimos también estamos investigando, también estamos en la academia, también somos activistas, también somos personas comunes y corrientes que seguimos trabajando, que seguimos estando, produciendo, estamos metidos en este sistema en el cual tenemos que sobrevivir a partir de generar una fuente de empleo y mantenernos económicamente estables. Entonces, también muchas de las investigaciones que están surgiendo sobre el tema del Chemsex y del uso de cristal y del uso de estos consumos están liderados justo por los acompañamientos que ha habido de las personas mismas. Entonces, creo que hay una clave muy importante. Una clave muy importante y, sobre todo, traer a la mesa los temas de actualidad. No puede haber una conmemoración completa si no abordamos estos temas que están afectando a toda la comunidad. La comunidad de GLBTI aquí en Puebla, aparte de nosotros aportar información para cuestiones que tienen que ver con consumo, con búsqueda del placer, también tiene que ver con la discriminación, con los crímenes de odio, con mensajes de odio en redes sociales, por no informarnos. Recordemos que cada palabra que sale de nosotros puede tener un impacto importante dentro de cualquier persona, sea de la comunidad o no. Por eso, Adán, es muy importante y yo te agradezco enormemente de verdad el que hayas aceptado la invitación porque creo que justo abordar el tema de una manera tan profesional como lo estamos haciendo el día de hoy, que dejemos en claro algo, no estamos incentivando el consumo. Estamos haciendo conciencia sobre las personas que están en este momento en búsqueda de una respuesta ante una situación que están viviendo respecto al consumo. Por eso, Adán, me gustaría mucho que nos dejaras un mensaje para toda aquella población que nos está viendo en este momento y que está en alguna situación en esa búsqueda de respuestas ante un consumo. ¿Qué le podrías decir, Adán? Pues primero, muchas gracias por la invitación y pues yo le diría a las personas que nos están viendo, a las personas LGBT, que no tengan miedo de buscar apoyo a quienes sepan del tema. Me parece importante no solamente informarnos, sino también crear como redes que nos permitan acompañarnos en esos procesos que no son sencillos, que pueden generar alguna circunstancia adversa o algún escenario adverso. Y creo que es muy importante entre nosotres como comunidad LGBT, que es lo que tanto se ha pugnado en estos procesos de visibilización de nuestras identidades exogenéricas, de que empecemos a construir redes de apoyo con las otras personas que también están viviendo las situaciones similares a las nuestras y que con ello podamos nosotros y nosotres empezar a contribuir a modificar estas lógicas, pues a veces inseguras o adversas que se generan en diversos espacios y que podamos como darle esta vuelta de tuerca y podamos generar algunas alternativas, no solamente a la manera en cómo nos vinculamos sexoafectivamente, sino también en cómo estamos entendiendo el placer, cómo estamos entendiendo también la noción del consumo y hacia dónde nos va a llevar y cuáles son como las implicaciones de eso. Me parece que es una discusión que tenemos pendiente y bueno, yo espero que las personas que nos están viendo también puedan acercarse a los colectivos, a las organizaciones que estamos trabajando el tema para que en cuanto se abra un espacio, que muy pronto lo tendremos, pues puedan acercarse y conocer más del tema. Y no me quiero ir sin preguntarlo porque justo lo mencionaste hace unos momentos, las personas que hacen investigación respecto al tema no solamente es por una cuestión académica personal, tiene que ver más allá en qué otorgar y qué estamos haciendo también por la comunidad. Por eso, Adán, desde tu perspectiva de investigación que llevas en este momento, ¿cuál es el panorama actual que se está viviendo aquí en el estado de Puebla respecto a este consumo de sustancias y de qué manera está impactando directamente a la comunidad LGBTIQ, basándote en la investigación que estás realizando? Pues hay un tema de salud mental muy complejo, ¿no? Me parece que el tema de la salud mental dentro de las poblaciones LGBTIQ es algo de lo cual se está abordando muy poco y creo que es uno de los principales asuntos que estoy viendo en este panorama en Puebla específicamente. Me parece también que hay cada vez una cantidad más grande de personas que están consumiendo, lo cual también nos genera otro dilema de cómo construir un programa que pueda tener a todos los sectores que están dentro de estas prácticas, que podamos brindar este acompañamiento, pero desde las comunidades que también estamos dentro, ¿no? Me parece que eso es vital. Entonces, me parece que el tema de la salud mental es algo que he visto, pero no solamente lo he visto acá, también lo he visto en otros lugares, ¿no? En Puebla tenemos la particularidad que es el contexto poblano, como ya lo conocemos todavía, algo conservador, ¿no? Pero en otras ciudades también tiene sus particularidades y me parece que tenemos que seguir cuestionándonos, ¿no? Sobre este tema de placer, en los países del norte ya hay programas que hacen estudios críticos sobre el KEMSEX, ¿no? Me parece que es algo que ya tenemos que comenzar a hacer aquí en México, ¿no? En Latinoamérica y creo que, yo creo que vamos a avanzar, vamos a avanzar. Ahí vamos y justamente esa es una de las razones principales de este programa. Y bueno, pues, recordemos que la búsqueda del placer nos lleva justamente a tomar decisiones que cada vez tienen que ser más responsables. No tengamos miedo a decir sí o no en esta búsqueda, pero sobre todo conozcamos en esa misma búsqueda qué sí nos gusta, qué nos disgusta y sobre todo qué nos hace sentir plenos y qué no. Recordemos también que las decisiones que se toman en esta búsqueda del placer tiene que ver mucho, muchísimo, con lo que yo necesito en este momento para hacerme sentir bien o no. Yo soy Mike Garana y esto es Disidente Amar Sin Género. Muchas gracias. Los derechos de los homosexuales son derechos humanos y los derechos humanos son derechos de los homosexuales. Hillary Clinton. La pose o el pose es el primer estilo inspirado en las sesiones de fotografía donde los bailarines imitan modelos enlazando diferentes poses. Runaway es una categoría en donde los participantes se pabonean como las modelos por la pasarela o imitan algunas de estas formas de caminar en las pasarelas. All American Runaway y European Runaway son dos estilos más bien parecidos a los desfiles de moda. La diferencia es que el European Runaway incorpora más gestos y expresiones. El Old Way combinaba la pasarela y la cultura egipcia. Este estilo fue muy popularizado en los años 80 por ser un baile sencillo y fluido. Fácil de aprender. Este estilo de baile evolucionó al New Way. Los bailarines se centran en los brazos y la contorsión creando formas geométricas que requieren un mayor nivel de flexibilidad. Y también la complejidad del baile fue subiendo de nivel con la aparición del hands. Un estilo de baile que se centra en la rapidez y la precisión del movimiento de las manos. Otra de las categorías que se desarrollan es el Vogue Femme. Una de las categorías más reconocidas del voguing que consiste en que los hombres bailan de forma así entendida femenina. La diversidad de cuerpos latinos y negros dieron paso a las siguientes categorías. Face, otra categoría donde se destaca la belleza natural del rostro en la gesticulación y a la hora de hablar. El body es otra categoría en donde los participantes deben atraer la atención de sus cuerpos. La categoría shake that ass es una de las incorporaciones más recientes donde los participantes deben remarcar los glúteos utilizando todo tipo de shaking, booping y twerking. La comunidad que se desarrolló en las houses permitió la categoría tag team que es una exhibición en sincronización grupal. El break out o descanso se utiliza para que cada uno de los bailarines o de los dos bailarines que están en la batalla se dejen caer al suelo permitiéndole a su compañero de pie resaltar en la actuación en solitario. Entre las categorías de baile tenemos las categorías de género, realness, una mezcla de estereotipos de géneros heteronormativos. Pero bien podría tratarse de también una mujer transexual realizando a una mujer cis o un hombre gay aparentando ser un hombre heterosexual. La comunidad que se desarrolló en la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Llegamos al final de este especial en favor de la diversidad. Gracias a todas, todos y todos los invitados que se dieron cita en este canal para poder realizar este especial en honor al orgullo LGBTIQ+. Queremos darle un agradecimiento especial a nuestro querido Mike Arana por ser nuestro entrevistador estrella en este especial. Y gracias a ti por quedarte al final de esta transmisión especial. Yo soy Daniel. Y yo soy Lalo. Y nos vemos en una siguiente emisión. Esto fue Decidente. Amar sin género. ¡Suscríbete!